desde marchena sevilla andalucía hoy en este vídeo vamos a contaros un proyecto que teníamos en mente realizar hace tiempo y que de momento se ha quedado aparcado por lo que te voy a contar vamos a hablar de cómo hacer una incubadora específicamente para reptiles en el día de hoy os vamos a contar cómo hacer esta pequeña incubadora con el termostato w 1209 aquí os vamos a contar para qué la hicimos en un principio y por supuesto cómo hacerla por si tiene reptiles y quiere incubar algunos huevos a partir de aquí os lo contamos todos y veréis aquí tenemos la incubadora que no es otra cosa que una caja de plástico fijaros mis manos para que os hagáis una ligera idea no es muy grande tampoco queríamos hacer una de más capacidad ya que os cuento un compañero un amigo tiene un par de dragones barbudos y desde hace tiempo atrás decía que la hembra se le notaban huevos que estaba pronto iba a poner huevos ya una vez puso pero fue la primera vez y ya sabéis que los primeros huevos pues no inspiran demasiada confianza no además nos pilló cuando estábamos confinados con el tema del coronavirus y demás y no pudo ser pero esta vez pues este amigo pues dijo que otra vez estaba la hembra en la misma situación que estaba a punto de poner huevos y dijimos vamos a ponernos manos a la obra él compró la vermiculita y la tierra donde van los huevos para incubar una tierra así que parece como corcho que retiene bastante bien la humedad y que es muy utilizada en la incubación de huevos de diferentes reptiles y nosotros nos pusimos manos a la obra en hacer esta pequeña incubadora para reptiles una incubadora casera por cierto os dije que este termostato es el que hemos decidido emplear porque teníamos una incubadora pequeña que hicimos en este canal y decidimos reciclar los materiales que utilizamos en aquel entonces si quiere ver la incubadora que hicimos pequeñita pequeñita y los resultados que nos dio con incubación de huevos de gallina y codorniz aquí arriba te dejo el enlace para con para que compruebes de dónde hemos sacado esta otra incubadora y no te preocupes porque aunque en este vídeo te contemos esta historia y prácticamente veamos el interior la disposición de los componentes y demás también te vamos a dejar el enlace para que sepas todo detenidamente todo de este termostato desde cómo conectarlo cómo ajustarlo y cómo calibrarlo por si quieres hacer esta incubadora así que no te preocupes de momento que ya te lo vamos a contar aquí lo tenéis más de cerca es el termostato w 1209 un termostato muy utilizado en el mundo de las incubadoras caseras y también buenos resultados a la hora de hacer una incubadora para reptiles la temperatura que necesitábamos para los dragones barbudos era en torno a 28 29 grados centígrados cosa muy fácil de conseguir porque es poca temperatura para lo que habitualmente necesitamos para la cría de diferentes especies hablando de aves en torno a los 37 38 grados centígrados así que tampoco necesitamos demasiada potencia en lo que a resistencia o elemento calefactor que vayamos a utilizar para hacerla no 28 29 se alcanzan rápidamente en primavera invierno bien pero en verano súper fácil porque en verano de por sí la temperatura exterior es muy alta aquí arriba te dejo el enlace de todo lo relacionado con este pequeño dispositivo todo ya te digo que todo desde cómo conectarlo como programa cramarlo y cómo calibrarlo cómo acceder al menú y cómo acceder a los ajustes para si tienes otra especie diferente a la que nosotros estamos hablando pues puedas ajustar el tema de la temperatura a lo que realmente necesite aunque arriba en los enlaces te cuente todo acerca de este termostato pues también quiero decirte que la alimentación que lleva la placa del circuito es a 12 voltios y por lo tanto tiene este pequeño adaptador de 220 que es la luz de nuestros hogares a 12 voltios que es lo que necesita este pequeño dispositivo en tu caso si estás a 110 pues si te metes en el enlace donde hablamos de este termostato en vez de utilizar componentes como hacemos nosotros de 220 pues ya sabes que tú en tu caso pues 110 voltios hemos abierto la tapa y le he dado la vuelta para que veáis el interior pero antes quiero decirte que este proyecto no lo hemos podido llevar a cabo por la sencilla razón de que cuando la hembra al final puso los huevos esta familia estaba en cuarentena porque prácticamente todos los miembros cogieron el coronavirus y no podían salir de casa ni tampoco podían hacernos llegar estos huevos porque eran de otra localidad una localidad vecina marchena paradas concretamente y por cuestión de esa cuarentena porque dieron todos positivos en el coronavirus pues no hemos podido realizar de momento esa incubación tendremos que esperar a que nuevamente la hembra pues esté en disposición de una nueva apuesta pero repito lo importante de este vídeo es decirte cómo hacer esta incubadora para reptiles dicho esto pues fijaros simplemente lo que lleva en el interior con la imagen más ampliada pues aquí podemos ver el elemento calefactor que hemos usado hemos puesto de soporte a la tapa un alambre con una separación de prácticamente a la tapa unos dos dedos aproximadamente 4 o 5 centímetros como mucho y aquí hemos puesto un tornillo bastante largo aproximadamente tiene unos 7 u 8 centímetros que nos sirve de sujeción para la sonda del termostato vale simplemente es eso el elemento calefactor una resistencia que no tiene mucha potencia 220 voltios y aquí la sonda del termostato le quitamos la tapa y para que veáis pues bueno fijaros la altura que menos de una cuarta no necesitamos más altura lo que intentábamos hacer es coger un tupper ya más pequeño de una altura similar a esto donde lo rellenamos con vermiculita y ya poníamos los huevos tranquilamente espaciados el uno del otro lo justo para que llegaran a caber bien no creo que fueron 12 huevos lo que puso el dragón el dragón barbudo a ver si lo digo y la idea era de coger un tupper e introducirlo aquí en el interior vale ya después pues comenzaríamos la incubación poniendo la tapa sin más y cerrando la vale ahora veis así queda la caja cerrada y ahora vemos cómo quedaría el interior y ahí os explico qué es lo que íbamos a seguir haciendo ya desde este plano sujetando la caja para que se vea el interior y cómo quedaría la resistencia y cómo quedaría el tornillo que sujeta lo que es la sonda veis que queda bastante separación para colocar esta bandeja con los huevos sin que interfiera pues la sonda y que la resistencia quede lo suficientemente alta como para que haya un reparto de calor homogéneo en toda la superficie no para intentar como siempre que en toda la base tengamos la misma temperatura si lo programamos a 28 o 29 grados centígrados pues que la resistencia esté lo bastante centrada como para que después tengamos repito la misma temperatura o parecida en toda la bandeja también evidentemente la incubación de reptiles tendremos que estar pendientes a una buena oxigenación del interior y por eso si nos vamos a los laterales pues aquí podemos ver este pequeño orificio que tiene aquí en este lateral y también en el otro lateral en el otro extremo con eso tenemos la entrada de aire en nuestra pequeña incubadora y por arriba por la parte de arriba no hemos tenido que hacerle ningún agujero porque ya de por sí la tapa no cierra herméticamente y el asa que trae pues también tiene orificios de salida con eso nos aseguramos también una buena renovación del aire interior desde que arriba se ve mejor veis la tapa no cierra herméticamente pero además tiene esta asa donde aquí tenemos también dos aperturas del asa que hace que por ahí también se nos escape aire del interior y por qué no pues aprovecharlo y en vez de hacerle agujeros también en la parte de arriba pues esa pequeña deficiencia que podría ser en principio una deficiencia es ventaja a la hora de poder utilizarlo este es el funcionamiento de esta pequeña incubadora casera para reptiles en este caso que tener por seguro que en un futuro si se nos presenta la oportunidad no la vamos a reciclar la vamos a dejar aquí para cuando ese dragón barbudo vuelva a poner y vamos a ver si en nuestro canal podemos realizar la incubación de los huevos que ponga normalmente esta dragona barbuda ha puesto entre 12 y 15 huevos las dos puestas que ha hecho desde que este compañero la tiene no desde pequeñita por eso digo que es un proyecto que os quería contar ya de paso deciros cómo hacer una pequeña incubadora para reptiles y que en cuanto podamos vamos a incubar dragones barbudos ahora lo que vamos a hacer es que viendo lo que te hemos explicado vamos a colocar un termo hidrómetro en el interior y vamos a ver la temperatura lo que no te he contado es el tema de la humedad relativa por una sencilla razón porque la humedad relativa tendríamos que tener metido el tupper con vermiculita en el interior y ya ver qué parámetros de humedad relativa marcaba nuestro hidrómetro ya en caso real no normalmente el 80 85 por ciento de humedad relativa para aquí es fácil de conseguir porque aquí el 60 en incubación de aves no tenemos problemas simplemente a lo mejor al meter dentro el tupper con los huevos rellenando la base posiblemente tengamos ya ese 80 por ciento de humedad relativa que necesitemos igual que la humedad que tiene que tener la vermiculita a la vez vamos a ponerla en el interior vamos a ponerle el termo hidrómetro esperamos un tiempo a que alcance su temperatura de funcionamiento y vamos viendo y ya en el interior pues hemos puesto a funcionar ahí está el termostato subiendo de temperatura poco a poco ahí tenemos la toma de 220 y el adaptador para la alimentación del circuito el w 12.000 bueno 1209 mil 209 y dentro pues subiendo poquito a poco la temperatura hemos colocado ese termo hidrómetro en el interior y fijaros que marca 24 con 9 casi 25 grados ya de temperatura y un 49 por ciento de humedad sin nada de agua en el interior evidentemente la humedad relativa irá bajando a medida que vaya subiendo la temperatura ya digo que estaba programada sobre los 28 29 grados cuando la hicimos de prueba pero que en realidad no servía porque lo que nos interesaba es ver la bandeja que nos traía el compañero y a la altura de los huevos es donde tenemos que tener esos 28 29 grados de temperatura ahora simplemente estábamos haciendo esta medición pues para que vierais que funciona que la temperatura poquito a poco va para arriba y evidentemente la diferencia que hay ahora mismo entre lo que marca el termo hidrómetro de dentro que está ya casi en 25 y el de el termostato que está en 21 con 7 es por la diferencia por la rapidez en marcar esa temperatura pero si no pues para eso está la calibración que ya explicamos en el enlace que te mostrábamos arriba al principio del vídeo de todo lo relacionado con este termostato para que puedas hacer las conexiones sin ningún problema esta incubadora pues a priori creo que lo hemos explicado todo paso a paso y repito no creo que presente ningún problema para la incubación de reptiles de cualquier tipo porque jugando con los parámetros podemos adaptarlo a lo que sea incluso esta incubadora tal y como está ahora mismo podemos adaptarla a 37 38 y que nos sirva con toda la bandeja que tiene ahí en la parte de abajo para la incubación de huevos de gallina de canarios de inseparables que sello de infinidad de especies pues hemos querido compartir esta experiencia con vosotros y vamos a ver si la suerte nos acompaña en un futuro y podemos incubar en esta misma incubadora esos dragones barbudos que tanto y tanto se nos están resistiendo por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos y y y y y y y